Instruye a la Secretaría el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado de la votación. Cierrese la plataforma digital. Diputada presidenta, le informo que se emitieron 447 votos a favor, cero en contra y una abstención. Aprobado en lo general y en lo particular por 447 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de compras públicas de innovación. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.